El ciclo escolar 19-20 e inicia el 20-21, el 10 de agosto. Ese es un punto muy importante que quería yo señalar en educación básica. En educación media superior va a haber el inicio del ciclo 20-21 con el curso remedial y la nivelación de todos aquellos estudiantes que o no tenían internet o tenían problemas de que no pudieron cursar todas las materias, porque ahí no es como en educación básica de que un solo maestro, una sola maestra ve todas las materias, sino que ahí ya hay un maestro por materia. Entonces, iniciarán con un curso remedial el 3 de agosto las personas que están en rezago. Y en educación superior… ¡Suscríbete al canal!